Por un desagradable momento, pasa la periodista deportiva Andrea Closa, que denunció a través de su cuenta de Facebook haber sido víctima de comentarios ofensivos en contra suya, durante la transmisión en vivo de su colega Jimmy Pulido, que se encontraba en la Videna, tomó cuya grabación se sentó en la anatomía de Closa, lejos de mostrar los entrenamientos. Hoy fui a la Videna a cubrir el entrenamiento de la selección, cuando fui me pasaron el link de un video en Facebook, Jimmy Pulido, hizo una transmisión en vivo de 15 minutos, muchas veces me muestra de espaldas, los comentarios son terribles y él se ríe. Comentarios como este son los que ofendieron a la joven periodista. Este video va a ser tendencia, lo firmo, buena toma a la chica, que buen panorama, ah, lo mejor que hacen muchachos, buena toma, a ti no se te escapa nada filmando a la flaca, jajajaja, buenas curvas, deja ver. Aunque el diario deportivo ya despidió al periodista y retiró el video de sus redes sociales, Jimmy Pulido escribió su versión en Facebook. Quiero decirle a la señorita que este tipo de situación en pleno streaming sucedió por falta de datos en el celular, que por nada del mundo mi intención fue grabarla a ella, sino el objetivo fue los entrenamientos. Es de hombres disculparse, lo hice y lo volveré a hacer de forma repetitiva, pero mi conciencia está limpia porque no es lo que ella piensa. Para la abogada de Igualia, Gina Yáñez, la periodista debería denunciar este hecho lejos de dejarlo pasar. Esta situación da cuenta de que aún en nuestro país las mujeres seguimos siendo objetos. Invocar a las víctimas, en este caso también a la persona afectada, que pueda recurrir a los intereses correspondientes, a efectos de que no nos quedemos contentas con una disculpa o lo que corresponda, sino realmente hay una responsabilidad, en este caso también, de haberlo penal, que se castigue como corresponde a este tipo de hechos porque es la única manera de combatir, digamos, este tipo de actos. Cabe resaltar que este hecho está tipificado como delito de violación a la intimidad y está penado hasta con cuatro años de cárcel.